Buenos días, muchas gracias a los medios por acudir a esta rueda de prensa. Y bueno, pues nos encontramos aquí en la delegación de fiestas para dar a conocer el calendario de actividades que va a tener lugar durante el mes de diciembre para las navidades de este año de 2023. Y la verdad que pues muy contento con todas las actividades que hemos programado desde esta delegación. En estos días pues se hará llegar por vía digital, ya que es lo más cómodo para recurrir a un vistazo para ver todo lo que va a haber de esta programación. Y bueno, pues como decía, muy contento con todas las actividades que se han programado. Voy a resaltar lo más cercano, que es el próximo 7 de diciembre, el jueves que viene, que vamos a tener el encendido del alumbrado de Navidad aquí en la calle Corredera. Y bueno, pues este año el alumbrado va a contar con un fotocall y con unas actividades infantiles en la zona de la Salesiana. Y luego pues que va a tener lugar a partir de las 6 de la tarde. Luego sobre las 7 va a tener lugar el encendido del alumbrado, cuando ya haya caído la noche. Y posteriormente pues vamos a contar con una actuación que en este caso pues es un grupo flamenco navideño que lo forma gente de Arcos, de Jerez y de Cádiz. Así que vamos a tener la provincia bien representada aquí en el pueblo y poder disfrutar de este día. También el mismo día del encendido del alumbrado se va a montar una barra a beneficio de la Hermandad del Dulce Nombre y del Rocío. Y también pues actuará el grupo local Dumaya. Así que bueno, pues animar a todo el mundo, a todos los vecinos y vecinas del pueblo, a que vengan el próximo 7 de diciembre, el jueves que viene, a disfrutar de este encendido del alumbrado. Será el pistoletazo de salida de lo que va a ser pues un sinfín de actividades que vamos a tener en el pueblo. Y como ya decía, pues animar a todo el mundo, que disfrute y que tenga presente este calendario de actividades que hemos montado para que nadie se quede sin acudir a nada. En otro orden de cosas, pues bueno, desde la delegación llevamos trabajando mucho tiempo para que las navidades puedan desarrollarse como todos queremos. Y ya estamos también con el Belén viviente ultimando los últimos detalles. En estos días hemos podido saber que vamos a poder hacer uso seguramente de un poco, de un margen de la plaza del Cabildo para poder disfrutar de alguna escena que en un principio no estaba contemplada. Así que bueno, son buenas noticias que nos llegan. Y agradecer a todo el que está poniendo de su parte, a todo el mundo, a la delegación de infraestructura por el gran trabajo que están haciendo los trabajadores municipales para que tengamos un Belén como nos merecemos, ya que hace tres años que no podemos disfrutarlo. Y estoy seguro de que este año, si el tiempo lo permite, pues vamos a poder disfrutar de un gran Belén. Nada más y muchas gracias.